¡Dale, hacete, canchero! ¿Pero qué tenés artrosis en la pierna, b***o? ¡Penal! ¡No! ¿Pero quién hizo ese penal, b***o? ¿Podés calmarte un poquito, por favor? Comé un pedacito de Nucrem, dale. ¡Opa, lala! Nos hicieron otro gol. ¿Qué va a hacer? Venga otro pedacito. Todos tenemos nuestro costado dulce. Nucrem Giorgalos. Incomparable. ¡Gracias!